Hoy vamos a hacer arroz con pollo. Necesitamos una pechuga grande picada en cuadritos y agregamos un chorro de salsa de tomate sin azúcar, mostaza al gusto, un chorrito de cócono aminos líquido, un chorrito de picante. Mezclamos todo y reservamos. En un sartén ponemos aceite de aguacate suficiente y sofreímos el pollo hasta que empiece a dorar. Agregamos dos chorizos precocidos cortados en cuadritos, una cebolla picada y una cucharada de ajo, cebollín, pimentón y zanahoria al gusto, alcaparras al gusto y revolvemos todo. Agregamos suficiente aminos líquidos de coco, dos tazas y medias de arroz basmático y cinco tazas de agua. Revolvemos todo y tapamos para cocinarlo a fuego medio. Cuando el arroz empieza a cocinarse le ponemos un buen pedazo de mantequilla y poquita sal. Recuerden que todo tiene sal. Y después de pocos minutos esta delicia está lista. Miren nomás, ahora a probar. ¡Wow! Delicioso. Un arroz delicioso y saludable.